bueno aquí les voy a enseñar cómo hacer un rico bistec encebollado no quiero estar cortando mucho ni hablando mucho aquí tengo cuatro pedazos de steak o bistec solamente le eché sal por ambos lados ya aquí está la cebolla picada o cebollita aquí tengo el sal para echarle el sal adobo tengo el aceite que voy a sellar primero el steak para después ablandarlo para que quede bien blandito y rico bueno aquí le voy a echar sazón al steak el sazón con un sobrecito da para todito porque tengo que echarle mucho sazón para que no le mate el gusto del bistec y se pasó solo a sazón estoy echando un poquito aquí por encima por un lado viro los bistec y le termino el otro por el otro lado ahí está un sobrecito y me sobró bastante para cuatro bistec si es más pues le echan bastante sazón pero solamente son cuatro pedacitos ahora que estoy haciendo con una bichuelita y un poquito de arroz blanco y un tostón y un aguacate maduro aquí voy a meter la cebolla con un toquecito de aceite de oliva un toquecito aquí de aceite de oliva para que la cebolla esté algo blandita y no esté cruda después de eso la sacamos la ponemos en un plato aparte para sellar el bistec la cebolla ya está bastante blandita no quiere que quede quemadita eso solamente quede blandita no quede así cruda y crunchy ok aquí le voy a tirar un poquito de aceite nada más hay bien poquito solamente para sellar los bistec por ambos lados dos minutos por cada lado bueno ahí tiré el bistec para sellarlo en ambos lados dos minutos cada lado bueno ya lo puse sellado en un lado dos minutitos ahora le voy a dar el otro lado mira un minuto y medio a dos minutos después de eso lo que van a hacer es van a coger toda la cebolla se la van a tirar encima le tiran un poquito de garlic de ajo en polvo ajo molido y un poco de pepper black pepper y pimienta y por 12 minutos ya sacan el té que le queda rico y blandito cuando le tiren la cebolla el ajo el pimiento y el ajo en polvo le tiran una taza de aceite de oliva y una taza de vinagre ya pasaron los dos minutos ahora le vamos a tirar antes de tirarle la cebollita coger el pimiento un poquito de pimiento así encima no mucho vamos a coger necesito una cú ok el pimiento le vamos a tirar ajo molido de pote ajo molido encima de pote le vamos a tirar ajo en polvo bastante para que coja ese sabor bien rico y le vamos a tirar la cebolla encima y ahora le vamos a tirar el vinagre una media taza lo voy a tirar no se lo voy a tirar toda porque son cuatro pedazos y una taza de aceite de oliva completa lo deja a fuego mediano que es el número 5 por ahí lo tapa lo deja tapado por 12 minutos exactamente te va a quedar un bistec bien rico mira como está quedando ese steak ese bistec riquísimo aquí tengo los tostones ya mismo para tirarlo en el aceite aplastarlo la bichuelita ya está hecha y arroz ready ya me faltan como 5 minutos el bistec ya quedó lo dejé 15 minutos ya viste está hecho mira cebollita 15 minutos de 12 a 15 vamos a poner 15 minutos a ver que rapidito ha cortado mira es que ha sabido cortado mira mira bien blandito bien rico bien blandito Gracias.